Bueno, ¿qué fue la experiencia? ¿Cómo fue la experiencia de jugar acá de Atlántico? Bueno, ante todo gracias por venir a apoyarnos, a difundir la actividad, la experiencia... ¿Apoyar y colaborar? Y colaborar. Hemos colaborado con los dones. Excelente, excelente, les agradezco porque saben cómo colaboramos. Creo que la experiencia fue buena, el partido estuvo a nivel, cometimos dos errores, uno en cada tiempo y lo pagamos, pero el esfuerzo que hicieron prácticamente las jugadoras estuvo acorde al nivel del partido. Estamos jugando entre uno de los grandes de la categoría y Atlántico fue prolijo y eso es lo que buscamos, ser prolijo y donde podíamos tener una pelota parada, llegar al área y demás, capaz que no se pudo hacer con tanta asiduidad, pero la idea era buscar la prolijidad y ser siempre un equipo, que vos veas en la cancha un equipo bien plantado. Las chicas son conscientes de que pueden venir a jugar acá en la cancha, no se apichonaron, nada. Mirá, muchas, o que no te parezca cierto, saben quién es su veía, saben quién es Grigol, saben quién es Nguyen, saben la historia que hay en estos vestuarios y fue algo importante, saben la arquera, conoce a Herrea, saben la historia que hay acá y saben lo que es cambiarse en estos vestuarios y por eso hicieron el esfuerzo que hicieron, para poner a esa altura los colores. Pero ahora hay que seguir laburando. Sí, sí, como siempre. Seguramente esto con los grandes es bajar de a un gol, bajar de a un gol y el próximo partido con River va a estar mucho más cerca del empate del 2 a 0. ¿Próxima fecha? Un poco. Un poco en la cinta. Tenemos victoria bárbaro. Hermoso, hermoso. Pero a mí me gusta más que estos partidos que son semejantes unos detrás de otros sean seguidos porque el trabajo que tenés que hacer es similar. Si vos tenés ese tipo de partidos difíciles, donde te jugás una parada brava cada tres meses, tu cabeza se relaja. En cambio así, lo tenés seguido, estás atento y la repetición del procedimiento te hace mejor. Se acostumbran a jugar así. Bueno, tengan suerte para la próxima y nos estamos viendo. Extraordinario, muchas gracias. Nada, nada. Corto porque no tengo más... Parte 4